Hola, ¿eres streamer de Twitch? ¿Te transmites con Xbox o con PlayStation? ¿Te gustaría tener alertas personalizadas? Sin Streamlabs, sin OBS Studio y sin capturadora. Te traigo una extensión de Twitch que te cambiará la vida. Sí, sí, como lo oyes. Pasa y te cuento cómo. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra página de Twitch. Para mostraros cómo se hace, lo haremos desde mi bonito canal. Se agradece mucho que dejéis vuestro follow. Nos ayuda muchísimo a los creadores de contenido. Vuestro apoyo, no me lío, vamos al tema. Clicaremos en nuestro perfil y nos vamos a dirigir al panel de control del creador. Clicamos. Ahora a la izquierda nos aparece un menú. Vamos a clicar en extensiones. Y dentro de descubrimiento escribís exactamente esto. Pre-Stream Alerts. Al darle intro vamos a escoger la primera que nos sale. Como veis, yo ya la tengo instalada. Y nos va a aparecer aquí esta pantalla de bienvenida. Vemos que tenemos temas que son gratuitos y otros temas que son premium. No nos va a hacer falta gastarnos dinero. Escogemos cualquier diseño que nos guste. Por ejemplo esto e instalamos lo que es el paquete. Una vez que hemos escogido el tema que nos gusta, pasaremos a configurarlo. Para ello vamos a Alerts Configurator. Dentro vemos ya todos los tipos de alerta que tenemos. Tendremos que configurarlos uno a uno porque vienen en inglés. Por ejemplo el del Follow. Si os fijáis pone Name is now following. Aquí cambiaremos por ejemplo. Dejaremos lo de Name para que aparezca el nombre del seguidor. Y pondremos por ejemplo. Se ha unido a la familia. El mensaje de chat. Podemos dejar el mismo o poner otro mensajito. Vamos a dejar el mismo en este caso. Y vamos a hacer un test. Cuando hagáis Test y pulséis en esta tecla no vais a ver nada. Tendréis que abrir primero en la previsualización. Al abrir la previsualización os va a aparecer una pantalla verde como esta. En esta pantalla verde va a simular la alerta de vuestro canal. Yo ahora mismo lo he puesto en pantalla dividida para que podáis ver cómo salta la alerta. Como hemos dicho ponemos los mismos mensajes, salvamos y damos a Test. Efectivamente vemos cómo salta nuevo seguidor, zulanito de tal, se ha unido a la familia. Como lo hemos escrito nosotros en el apartado mensaje de alerta podemos poner alguna frase motivacional. Por ejemplo, tu apoyo es muy importante. Muy bien, volvemos a salvar, volvemos a realizar el test y vemos cómo ahora nos sale el nombre del seguidor que se ha unido a nuestra familia y le decimos que su apoyo es muy importante. De la misma manera vamos a configurar el resto de alertas para suscriptores, resuscriptores, donaciones, host, writes, propinas. Una vez que ya tengáis todas vuestras alertas configuradas con vuestros mensajes personalizados tendremos que activar esta extensión dentro de nuestro Twitch. Nos vamos a mis extensiones. Como veis yo ya tengo aquí las mías instaladas pero vamos a ir a la que nos conviene. Vamos a activar esta alerta en la superposición 1. Una vez esté clara la alerta esto ya debería de funcionar. Ahora cuando alguien os tire un follow, una write, os haga host, se suscriba a tu canal. Le va a aparecer tu alerta personalizada. Decir que solo le va a funcionar si te está viendo a través de un ordenador. Por ahora desde teléfonos móviles y tablets no funciona. Espero que este tip te haya servido y te haya ayudado. Déjame en comentarios si te ha ido bien. Espero que me regales un follow y te suscribas a mi canal de YouTube para más tips, risas, dedo un poquito. Un besote.